Ariella Machado, Miss Universo Paraguay 2017, es la nueva dueña de la franquicia de Miss Universo en otro país. A través de la fama página Embajadoras de la Belleza Paraguaya, se confirmó que Promociones Gloria se retira del país, dejando las franquicias de Miss Universo, Miss Mundo, Miss Internacional y Miss Tierra en las manos de la exitosa empresaria paraguaya Ariella Machado. Esto es un nuevo desafío para la representación de Paraguay en el Miss Universo, ya que la forma de preparar a las candidatas será distinta y después del paso de Nadia Ferreira, las expectativas quedaron muy altas.